...pérdidas, pero con las inclemencias del tiempo nadie puede. ...de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge ha citado este viernes a Lex... ...Vasile es un país muy grande y tiene muchas facilidades para ir en ayuda de las regiones más afectadas. Tanta agua... ...no nos vamos a pensar en hablar de eso. Calentamiento global. Calentamiento global, el mundo está exigiendo que se le dé un mejor tratamiento... ...y yo con la velocidad que veo de todas estas cosas y pensando... ...esta mañana estaba pensando en que ya estamos en otoño. Estamos comenzando otoño y la temperatura está como si estuviéramos en el inicio del verano. Del verano. Oye, en su pico más alto, con una sensación térmica de 40 y pico, de 30 y pico... ...o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, me estoy ocupando, ya me estoy ocupando. Yo antes no estaba muy ocupado, pero me estoy ocupando. Porque todo lo que está pasando y es tan rápido y como que nadie le pone asunto a la cosa. Como que nadie le está poniendo la debida atención. Los que pueden hacer algo por el mundo no le están poniendo la debida atención. No sé, no sé. Algo no anda bien. Algo no anda bien. Y definitivamente algo tampoco anda bien en España, en donde lamentablemente a Rubiales... El juez de la Audiencia Nacional... ...se ha comenzado a imputar en un juicio por lo sucedido hace apenas unas semanas en cuanto al juego que se disputó... ...entre la selección de mujeres y en donde la selección ganó y lamentablemente hubo un pequeño incidente entre él y una jugadora. La producción nos tiene todos estos detalles. La Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha citado este viernes al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales... ...como imputado por el beso en la boca que propinó a la jugadora de la selección, Jenny Hermoso, en la entrega de trofeos del Mundial de Sidney. En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 1 cita a partir de las 12 del mediodía a Rubiales, que deberá acudir de forma presencial a la sede del tribunal. Cabe recordar que fue este lunes cuando el juez admitió la querella presentada por la Fiscalía por los delitos de agresión sexual y coacciones contra Rubiales. En un auto, el magistrado acordó las primeras diligencias en este procedimiento, entre ellas recabar de RTVE el vídeo o vídeos que tengan en sus archivos, que recojan el momento desde todos los ángulos en el que el querellado besa a la denunciante, así como los minutos inmediatamente anteriores y posteriores al hecho relativos a la celebración del triunfo de la selección de fútbol femenino. Nosotros estaremos al pendiente de estas y más informaciones para seguir ampliándoselas a lo largo de los siguientes días, una información que definitivamente ha conmocionado no solamente a España, sino al resto del mundo. Así es, así es. Eso ha traído mucho, mucho que ver, todo el mundo pendiente a esa situación que se está presentando. Y caramba, es una pena, es una pena porque si sale culpable así del todo, pues eso va perdiendo, eso incide directamente en los padres con los niños, dejarlo para permitirles que practiquen deporte, porque se fijan en ese tipo de cosas, aunque no todos salen dañados. Pero cuando se trata de un manejador, de un manager, de un equipo que comete un delito de esa categoría, eso a quien le hace daño es al deporte. Eso le hace mucho daño al deporte, a todos los deportes en general, porque yo lo he vivido eso y lo he visto. Cada vez que hay un escándalo de algo de los deportes, merma en la que los padres lleven a los niños a practicar lo mismo. Entonces, vamos a esperar que eso se resuelva ya definitivamente. ¡Gracias!